Ya casi se termina noviembre y se me estaba pasando hacer este vídeo, esta sección que nació en enero del 2022 Ya llevamos 22 vídeos o más bien van a ser 22 vídeos con este que estaba pendiente Como les digo casi se acaba noviembre y se me estaba juntando con el próximo vídeo del siguiente mes Pero aquí traemos ya sin falta esta sección tan gustada y tan pedida por ustedes Hola bol hermanos de Paganus F4 estamos en la sección de mis compras y en esta ocasión les voy a mostrar las compras que hemos hecho Compras relacionadas con el mundo de los videojuegos correspondiente al mes de octubre Ya se estamos a 3 días prácticamente de que se acabe el mes de noviembre y se supone que este vídeo tendría que salir mucho antes No casi se junta con las compras de noviembre pero pues por cuestiones de tiempo y de organización se me estaba pasando Y aquí les muestro pues primero una de las compras más importantes que hicimos en este mes de octubre Y es la edición coleccionista de Spider-Man del juego del hombre araña para PlayStation 5 Voy a poner aquí la figura y esta figura viene con el juego de Spider-Man y viene en código prácticamente Pero ese código lo vamos a sortear por cierto no se me ha olvidado Estén atentos aquí en los videos del canal porque próximamente voy a anunciar o voy a dar la dinámica de cómo va a ser ese sorteo del código de Spider-Man 2 para PlayStation 5 Pero bueno lo principal aquí es la figura prácticamente porque el juego viene en código no viene en formato físico También viene la Steelbook que ahorita se los voy a mostrar de hecho en este mes compramos un juego de PlayStation 5 Que ustedes están viendo ya Spider-Man compramos un juego para la Nintendo Switch Y compramos un juego para la Xbox Series X Y también comprar eso en cuestión de formato físico pero compramos un juego para Xbox Series X en formato digital Que no siempre hablo de los juegos que compré en formato digital pero en esta ocasión sí porque realmente es un verdadero juegazo Antes quiero invitarlos a que se suscriban al canal que activen la campanita y también invitarlos a que dejen un like en este video ya que es de mucha ayuda para nosotros Y bueno la figura no se las acerco a cámara porque ya hicimos un unboxing por si les interesa verlo Bueno lo voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video ese unboxing de esta figura y de todo lo que venía ahí Bueno vamos a empezar con Spider-Man y es que nos compramos como en esta colección venía el formato nada más digital en código Que fue como lo pudimos jugar nosotros pues desde el día 1 Bueno pues compramos aparte también la edición de lanzamiento de Spider-Man 2 igual para PlayStation 5 Este juego este juego este título que lo vamos a acercar aquí un poquito más lo compramos también porque nos traía esta revista o este cómic El número 1 dice de Spider-Man 2 de Marvel aquí está este venía con esta con este juego con la edición en físico que la revista la vamos a poner por allá Pero con esta figura venía la steelbook de Spider-Man que está Venom ahí y el hombre araña y por atrás pues bueno viene parte de la ciudad Esto es parte de lo que venía con la figura y este juego pues lo compramos aparte como les digo lo compramos aparte por la revista porque venía la revista y lo quería tener en formato físico también Por eso estamos mostrando primero esto lo iba a mostrar al último pero como ya mostré la figura bueno pues ahí está Vamos a mostrar lo que es el juego de Nintendo y el juego de Xbox Series X en formato físico pero antes decirles que hicimos la compra de lo que están viendo ustedes acá de fondo Que es el Alan Wake 2 en versión digital porque pues bueno ya saben ustedes Remedy y Epic no sacaron versión en formato físico entonces tuvimos que jugarlo de esa manera Lo compramos desde el día uno lo compramos con puntos de Microsoft Rewards nos alcanzó para comprar este este juego con la cuenta de mi esposa compramos este este juego La verdad lo recomiendo muchísimo es una experiencia bastante bastante agradable este este juego este título sorprendió para mí me sorprendió más de lo que yo esperaba de este título de Alan Wake 2 Y bueno es nominado es nominado a GOTY 2023 vamos a ver si se lleva si se lleva el premio no por eso les decía que casi no hablo de los juegos que compro en formato físico Pero en esta ocasión tenía que ser una excepción por las características de este juego no porque muchas otras ocasiones compro en formato físico pero jueguitos menores o juegos más sencillos En esta ocasión pues creo que valía la pena resaltarlo y mostrarles que también más adelante si llegan a sacar que yo tengo esperanza que lleguen a sacar un juego El juego en formato físico bueno poderme hacer de una de una copia no nos vamos a ir con el juego de Mario Bros Mario Bros Wonder Bueno ya dije el juego era la idea era decirles de Nintendo pero si el juego de Nintendo es el Mario Super Mario Bros Wonder Este juego me llegó junto con la figura o con la edición coleccionista de Spider-Man 2 nos llegó junto en ese unboxing que estuvimos haciendo Si recuerdan quienes vieron ese unboxing bueno les dije que venían a otras cosas que no iba a mostrar y era esto porque lo quería mostrar en este en este video Super Mario Bros Wonder nominado a GOTY también este juego yo todavía no me lo he terminado lo estoy jugando me está gustando lo estoy disfrutando Sobre todo porque tenía muchísimos muchísimos años que no jugaba un juego de Mario Bros y bueno este es de 360 grados lo que ha cambiado con relación al último Mario Bros que jugué hace muchísimos años Con una plataforma bastante bueno con algunas mecánicas bastante interesantes con unas habilidades que bueno que están bastante bastante buenas Con el escenario la ambientación que da la música pues clásico de los de los Mario Bros no pues este juego me está gustando muchísimo No tanto así como que para que gane el GOTY pero pues bueno fue nominado a GOTY 2023 y está bastante bastante bueno yo lo recomiendo quienes tienen una Nintendo Switch que se den la oportunidad de jugarlo para que lo puedan disfrutar Ahora si nos vamos con el último de los juegos ya porque es un video bastante cortito creo yo a ver si no me expiendo un poco más Pero bueno nos vamos a ir con el último juego de la Xbox Series X este juego lo jugué porque pude acceder a el formato digital del juego Lo jugué a través por medio o lo pude jugar a través de Ubisoft Plus con puntos de Microsoft Red World en su momento hice un video de cómo lo podía jugar Si ustedes no vieron ese video lo dejo aquí abajo en la descripción de este video también para que bueno puedan disfrutar de este título y de otros títulos más Con lo que es el Ubisoft Plus y con los puntos de Microsoft Red World yo lo jugué de esa manera a mí me gustó muchísimo Pero resulta que me fui a lo que es Game Planet aquí en la ciudad llegué pregunté si tenían el juego con Steelbook y me dijeron que si lo tenían Y era por el mismo precio en el juego base el juego estándar es un Steelbook con un poco de bueno más bien es un Steelbook como que muy especial para esta versión No es la gran cosa de Steelbook pero me gustó y está bueno yo no iba por el juego pero como me encuentro con Steelbook y a mí me gustan mucho las Steelbook Pues bueno terminé cayendo terminé cediendo y terminé comprando el Assassin's Creed Mirage Juegazo también este a mí me sorprendió sobre todo porque se salió de la fórmula de los últimos Assassin que a mí ya me estaba aburriendo y no soy fan de la saga Y yo no jugué los primeros Assassin pero mi hijo me dice a través de él conozco los primeros juegos que este se acerca muchísimo a esas primeras entregas Y este la verdad a mí me gustó muchísimo lo recomiendo mucho y venía con una Steelbook que aquí está por la parte de atrás es la Steelbook Y por la parte de enfrente pues está como les digo es una portada bastante bastante sencilla pero que me gustó me gustó muchísimo Está este Steelbook y por dentro pues bueno tiene algo sencillo una imagen Este juego se me estaba pasando este juego que es el del Spider-Man 2 aquí viene la Aquí viene pues este esta tarjeta y atrás viene el código que vamos a sortear que vamos a regalar Ahorita no lo muestro porque pues bueno este se lo llevará el ganador en su momento de este de este sorteo de este juego Sobre todo les digo que van a salir ganando porque quien gana el código es la edición de lujo del juego Y trae varios trajes trajes que yo no tengo porque en la en el juego que jugamos nosotros es el código que traía la consola edición especial de Spider-Man Que se compró mi hijo con ese juego lo jugamos y es el juego va a ser juego estándar estándar Pero el ganador pues se va a llevar la edición de lujo en formato digital pero en su momento Y bueno estos son todos los juegos que conseguimos son todos los juegos que nos hicimos no hay ningún juego retro ningún juego viejito De momento pero son grandes títulos que salieron en el mes de octubre Octubre fue la locura pues estuvo el Assassin's Creed Mirage los primeros de octubre Después llegaron juntos lo que es el el Spider-Man y el Super Mario Wonder Después a los días a la semana prácticamente llega Alan Wake 2 juego que me vició bastante le saqué el 100% de sus de sus logros Así así de enganchado me mantuvo el juego de Alan Wake 2 Lástima que no lo tenemos en formato en formato en formato físico porque pues solamente está de momento en formato digital Y bueno ya no quiero extender más el vídeo quiero terminar ya con este vídeo que se me estaba pasando El de mis compras del mes de octubre del 2023 Antes de irnos quiero invitarlos a que se suscriban nuevamente a que se suscriban al canal Que activen la campanita también invitarlos a que dejen un like en este en este vídeo Dicho eso nos vamos a ir esperando que el vídeo les guste les sirva y les ayude Por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego ¡Gracias!